Bueno, cambiamos de tema y este es un tema, bueno, que a todos nos compete y todo el mundo está expectante de lo que pueda pasar y es el caso de la señora Zapata. Ahora resulta que festeja un fallo contra Evo y bueno, y avisa que va a demandar, va a hacer una contrademanda al presidente. Estamos con el abogado de la señora Gabriela Zapata, el señor Eduardo León. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días a usted. ¿Cómo está? ¿Qué significa, doctor, que la jueza de la niñez y adolescencia aclaró improbada la demanda presentada por el abogado del mandatario, el señor Evo Morales? Bueno, en palabras sencillas significa que la demanda no ha sido probada, la demanda ha sido rechazada, la señora Gabriela Zapata no ha podido ser condenada como han solicitado los demandantes y principalmente de que ella es absolutamente inocente de los cargos de violencia psicológica que se le ha acusado de que habría cometido en contra de su propio hijo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, doctor? Tengo entendido que ustedes van a demandar, van a hacer una contrademanda contra el mandatario. ¿Es cierto esto? Bueno, mire, la decisión de doña Gabriela Zapata, que justamente hoy va a asumir en forma definitiva, es pues el de poder limitar o, en pocas palabras, el de extinguir el derecho de padre que tiene el señor presidente del Estado, principalmente frente a las constantes agresiones, ultrajes que sufrieron tanto la madre como el menor, y que de esta forma hemos tenido que tener o derivar a un acto procesal en el que no han podido probar, han perdido la demanda, y la doña Gabriela Zapata ha ganado la misma. ¿Qué va a pasar ahora en este contexto? Tomando en cuenta que el abogado del señor Evo Morales, Aima, dice que no existe tal hijo, y bueno, ¿qué es lo que puede pasar ahora en materia legal, doctor? Mire, en Bolivia o en cualquier parte del mundo, se contratan los servicios de un abogado, justamente para que pueda realizarse una defensa de una persona, no para sacar comunicaditos, o para tratar de justificar una demanda, principalmente cuando pierden. En este caso, mire usted, este es el memorial, por el que el señor Juan Evo Morales, Aima, demanda a la señora Gabriela Zapata. Cuando presenta la prueba, dice, uno, el certificado de nacimiento con el que probamos la existencia, edad del menor, que le ponen el nombre correspondiente, correspondiente, pero acreditan ellos mismos, bajo sus propias pruebas, de que adjuntan un certificado de nacimiento con el que establecen que él está vivo. Entonces, ahora nos encontramos con el que ahora dicen de que él está muerto. Entonces, creemos de que esta situación obedece más a extremos políticos, porque existe una palabra mágica en todo proceso. Seas autor culpable, seas inocente, absuelto de cualquier pena, o finalmente, sea declarado improbado. En este caso, ser declarado improbado como hombres de derechos, sabemos bien que se equivale a que le están declarando, pues, no probada, absuelta de cualquier pena a doña Gabriela Zapata, más aún cuando por esta misma demanda se ha pedido que a ella se la condene a un conjunto de penas, de orientación psicológica, asimismo vaya a tener, pues, la obligación de otorgar al padre la tutela, etc. Pero no ha podido prosperar. Entonces, no hemos sido nosotros los que hemos activado esta demanda. Ellos ingresaron a un callejón sin salida y no saben cómo, ahora que han perdido, tratar de explicar esta situación. Doctor León, para concluir, su clienta podría ser liberada en las próximas horas, porque tenemos entendido que la comisión no habla de tráfico de influencias, dice que no existió tráfico de influencias. En este caso, ya lo que había con la jueza, pues, ha declarado improbada el tema de esta denuncia del presidente Hugo Morales. ¿Qué pasaría ahora? ¿Su clienta podría ser liberada o todavía? Mire, la señora Gabriela Zapata nunca debió ser aprendida y menos detenida. Lo que sucede es que, para que concluyan los requisitos de la detención preventiva que establece el 233 del procedimiento penal, habla uno de la probabilidad de autoría y de los riesgos procesales. En este caso, con el informe de la comisión, sumado a lo que ha establecido y señalado tanto el fiscal general como el fiscal departamental aquí en La Paz, se tiene que no existen los delitos por los que haya sido imputada, aprehendida, detenida, vejada en su persona. Y por el contrario, ahora se dice que no existen esos delitos, y lo que corresponde es que, como no existe probabilidad de autoría, pues, otorgar la libertad, aunque sea mediante la aplicación de medidas sustitutivas, que la estamos trabajando y que esperemos que en los próximos días sea atendida por la justicia. Sin embargo, sabemos que esto está sujeto a votos políticos, y si el viernes hemos logrado una victoria sobre el poder político, ahora vamos a buscar que se haga justicia en este caso, y doña Gabriela Zapata pueda tener la oportunidad de defenderse en libertad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor León. Estaremos pendientes entonces lo que pueda pasar en este caso de la señora Gabriela Zapata. Vamos a un consejo, por favor. Ya retornamos.